Charla con Antonio Valderrama para hablar de pirateo y de los otros piratas del fútbol español. Vamos a ello. Hola a todos, hoy estamos de nuevo con Antonio Valderrama. Muy buenas Antonio, ¿qué tal? Muy buenas Pepe, encantado de volver contigo otra vez. Pues igualmente estás en Andalucía, ¿no? Sí, en Chipiona, en la casa paterna que me he venido unos días, pero bueno, es momentáneo. Pues a ver, te voy a hablar de un tema que es de... Hay una canción que cantan los... Que va muy bien también el nombre del grupo, los bucaneros de Rayo Vallecano, que es La vida pirata, la vida mejor. Sin trabajar, sin estudiar. A la apología del Lini. Exacto, bueno, pues La vida pirata, la vida pirata. Y es lo que te quería dar de La vida pirata. Los piratas es un... Tú que sabes tanto de historia. Es un grupo, digamos, una realidad que... No sé si la historia la ha modificado, porque hay quien las trata como unos bandoleros del mar, otros los tratan como... Le dan más prestigio, ¿no? Realmente los piratas, ¿qué eran? Hombre, es una figura muy romantizada, es verdad, porque es por la vida libre, no sujeta a leyes... Bueno, eran unos bandoleros. A mí me gustan más la figura del bandolero andaluz, que surgió también en el siglo XIX, pero en realidad eran eso. Eran bandoleros... Había dos tipos de piratas. Los piratas que pirateaban, nunca mejor dicho, que robaban y saqueaban por su propia conveniencia, formando cuadrillas. Y los que lo hacían con patente de los reyes. Que esa gente pirateaba, pero siempre protegidos legalmente por la ley de un estado y contra los intereses de otro estado. Pero bueno, sí, es una figura que gusta mucho en la literatura, porque es muy poética. Y pues al igual que hay terrorismo de estado, había piratería de estado. Exactamente, sí, sí. La patente de Corso, un rey que a los españoles no le hicieron mucho, pero también los españoles dábamos patente de Corso para intentar joder los intereses de los ingleses, de los franceses, de los turcos. Pues ahora hoy vamos a hablar de otro tipo de piratería, o de varios tipos de piratería, también alguna de estado. Pero vamos a ver, porque esto va... Estamos hablando de fútbol, obviamente. Y comentaba no hace mucho Javier Tebas que el fútbol cada vez español, la liga española, cada vez se veía más en todo el mundo, pero que cada vez pagaban menos. Eso es. Y claro, hacía mención a los piratas. Entonces, bueno, pues la cuestión es que, sorprendentemente, el hijo que tenía capacidad para calibrar tanto la audiencia real televisiva, eso es más normal, como la otra. Sí, sí. Los piratas, ¿no? La piratería. Bueno, de entrada, más destacó, destacó, que el equipo que más interés perdía a la gente era el Real Madrid. Claro, lo hizo así de forma hiriente, ¿vale? Otro dardo para Florentino dijo, la gente está perdiendo el interés por el Real Madrid. Ahí no dijo nada de la piratería. Y yo me temo mucho de que, pues que sí, que cada vez hay menos gente que compra al Real Madrid, pero que es porque la gente piratea al Real Madrid. También habrá de los que no vean al Madrid, de los madridistas que hayan dejado de ver el fútbol, pero sobre todo de gente que piratea al Real Madrid. Hombre, por propia lógica, se deduce que si el Madrid es el equipo más seguido, y ahí están las audiencias oficiales, los partidos de la Liga pierden interés, pero los más vistos siempre, o casi siempre, son los que juega el Madrid. Pero, en buena lógica, si el Madrid es el más seguido, también es el más pirateado. Eso es lógico. Si el Madrid es el que más camisetas vende en todo el mundo, también, en consecuencia, será del que más se vendan camisetas piratas. Pues es lo mismo. Sí, pero sí que es cierto que hay una actitud desde hace un par de años de contestataria del madridismo, un poco harto, un poco ya huyendo de lo que es esta hostilidad de la Liga en general. Yo conozco madridistas, que hay gente más extremo, estos pocos, porque ya me han mandado el fútbol a dasparragar ya, otros que simplemente han dejado de ver la Liga, estos conozco varios, esto no es un caso ya muy exclusivo, dejan de ver la Liga, solo ven la Champions. Y luego los hay que simplemente se niegan a patrocinar a un sistema del que forman parte las televisiones que, bueno, que les está, ellos entienden, agrediendo, ¿no? Que les están hostigando. Hombre, es que realmente quien piratea la Liga de una forma, quien adultera o quien ampara la adulteración de lo que es la competición en buena Liga, que es sus propios organizadores y los órganos, los organismos, la retrocederación, la Liga, encargados de, bueno, de vigilar o de velar porque esa competición se lleve a cabo de forma justa y cumpliendo una serie de leyes todas las mismas. Entonces, en este caso, quien piratea la Liga no son los aficionados que vean o que dejen de pagar a Bazón, a Telefónica y se busquen la vida de otra manera, sino precisamente son los patrones de este producto que por lo demás, bueno, pues no está a la altura del dinero que exigen para comprarlo, vamos, para seguirlo. Claro. Es que, a ver, este vídeo no pretende justificar la piratería, la piratería es un delito, ¿de acuerdo? O sea, piratear propiedad intelectual y con derechos de autor es un delito que no se va a hacer ni en el caso del fútbol, ni en el caso de la música, ni en el caso de los libros, de nada, ¿vale? Ni en las imágenes, todo lo que se, todo lo que se pueda, que tenga un derecho de autor. No se trata de eso. Aquí lo que tratamos es de entender por qué se está produciendo ese fenómeno, ¿vale? Y luego ampliar el término piratería. Claro, es que vamos a ver, la piratería no, en este caso, igual no es solo la de quienes utilizan otros medios para poder ver los partidos de su equipo, sino, vamos, es que estamos hablando de una competición donde hay infinidad de conflictos de intereses que suponen, pues, una legalidad, una, ya sabemos ahí los conflictos que hay entre Rouras, propietario de, bueno, de un activo del Barcelona y director, ahora ya no, ahora es consejero, ahora ya ha dejado de ser, hace unos días, ¿no? Ha dado un paso al lado, en Mediapro. Sí, pero, bueno, el propietario es Orfeus Media, en la cual también está metido Tacho Benet, he leído a algunos que no, sí, sí, Tacho Benet, que es el nuevo consejero de Mediapro, también está en Orfeus Media, por lo cual también prosigue el conflicto de intereses, pero bueno, lo ha habido durante mucho tiempo, pero bueno, es que este hombre, ya no es horror, es que es todo, hemos visto lo de Piqué con Rubiales, lo de Piqué con Tebas, lo de, es infinidad, estamos viendo ya lo de, bueno, ya sin nada, dime, dime. No, el último, el último ejemplo que puede parecer anecdótico, si lo comparas con la, el volumen y la dimensión de todo lo que estás comentando tú y sin entrar en el tema Negreira, es por ejemplo lo que se supo justo antes del último Barcelona-Real Madrid del sábado, que, bueno, el ex presidente de la Federación Rubiales había paralizado deliberadamente una sanción a Busquets, entonces, eso puede parecer pequeña corrupción en comparación con otras tantas, pero no deja de ser un grano más que de arena en esa montaña de la que estamos hablando. ya ni hablamos de todo lo que se está diciendo del arbitraje, pues del, del funcionamiento del VAR, por quien está dirigido el VAR, esa sala secreta, por ejemplo, que eso, eso no es pirata, o sea, yo lo que quiero decir es que todo es un sistema alegal, ¿no? Eso es. Esa sala secreta, Esa sala de operaciones, pues no deja de ser piratería, ¿no? Está tomando imágenes de una forma ilegal. Exacto. Sin consultarlo con clubes, o sea, no hay ningún club que lo supiera, a ningún club se le notificó como dijo este hombre, el ex árbitro Estrada a la prensa, lo dijo la semana pasada, vamos. Ellos dicen que sí, pero sorprende, sorprende que, vamos, no es muy creíble, también niegan que hubieran indicaciones y parece que sí que habían indicaciones, o sea, que sí que había comunicación, que es lo que convierte ni legal esa sala. Es decir, la sala puede existir y pueden, yo decía que había una sala para controlar, fijaos, una sala con 12 pantallas, con tres sillas, que la ocupaban primero Clos y López Nieto y luego una serie de asistentes al cabo de un año y esa sala la tenían por si a la productora se le olvidaba poner la línea de fuera del juego, pero a quién se puede creer que crearan una sala, una infraestructura así, simplemente para decir oye, que no han puesto la línea de fuera del juego, primero, no puedes decirlo, que no te puedes comunicar, pero segundo, pues eso lo haces desde el comedor de tu casa, estás ahí viendo la tele y dices oye, que no han puesto, ya está, y avisas, es que no se puede avisar, pero la ilegalidad es que está prohibido que haya comunicación con la sala, desde fuera, con la sala BOR, y eso es lo que sí que hacían, por lo tanto, están, bueno, pues cometiendo una ilegalidad más. Es que es todo, todo, me da igual las explicaciones que den, todo redunda en opacidad, en todo, todo se vuelve opaco, gris, y eso no ocurre en casi ninguna liga seria del mundo, solo ocurre aquí, entonces siempre es lo mismo, y no me importan, ya te digo, no me importa cómo lo justifiquen, son cosas que lo que hacen es subrayar la idea del espectador de que no merece la pena pagar por esto, por algo, claro. Ah, entonces el espectador puede tomar una postura y decir, bueno, pues yo no veo esto, pero lo que la gente tiene que entender es que lo que entienden muchos aficionados es que ese sistema que forma el fútbol español, Liga, Federación, CTA, productora de televisiones, pues que conforman un sistema hostil, un sistema con el que se sienten agredidos, por tanto, hombre, aplicar ahí la palabra piratería, pues igual sí, porque a fin de cuentas están haciendo uso de algo que contraviene, o sea, que no están cumpliendo con la ley conforme al derecho de propiedad y de, bueno, y los derechos de autor, pero ya no es la motivación que en justicia es algo muy, bueno, determinante, ¿no? No es lo mismo una persona que comete un delito con un propósito que con otro, con una motivación que otra, pues aquí cambia, cambia, ya no estamos hablando de alguien que está robando por robar, no, no, estamos hablando casi de un ejercicio de rebeldía, ¿no? Eso es, un poco en la estela del mito de Robin Hood es un poco robarle al ladrón porque es un sistema hostil creado para, bueno, al final robarnos a nosotros, sencillos y humildes aficionados, pues algo que forma parte de nuestras vidas y que ha formado siempre y algo en lo que hemos invertido dinero y tiempo desde que éramos niños, algo a lo que dedicamos días, horas, que podemos estar con nuestra familia, amigos, haciendo otra cosa y estamos, bueno, nos están robando un poco, un poco no, bastante todo eso, pues bueno, es un acto un poco de legítima defensa, ¿no? Eso es una perspectiva claro, que alguno dirá que es subjetiva, bien, luego volveremos a esa perspectiva. Sí, es muy subjetiva, es cierto, claro, aquí hablamos en nuestro nombre, claro. Claro, eso es una perspectiva que volveremos a la subjetiva, pero voy a tratar una que es la objetiva. Los datos están ahí, la Liga Española, y esos son datos de hace pocos meses, pero de largo, o sea, no por poco, por mucho, la Liga en la que cuesta más pagar, bueno, que tiene un coste mayor ver la tele por, ver el fútbol por la tele, es decir, aquí, pues si un ciudadano español quiere ver el fútbol, como además lo asocian a packs telefónicos, pues tienes que prácticamente pagar unos 110, 120 euros, 120 euros al mes, es una barbaridad para muchas familias españolas, para muchísimas. Un segundo dato, Manuel, Antonio, fíjate, 85 euros, la Premier League, es la Liga, es la NBA del fútbol, es casi un 30% más, menos, pero es que en la Bundesliga, 50 euros, es decir, es menos de la mitad, ya pasamos a la francesa, 38, la portuguesa, 25 euros, 120. Sobre todo, sobre todo, Pepe, estos precios, hay que ponerlos siempre en perspectiva con el sueldo medio de esas sociedades, de esos países, o sea, con lo que gana de media un español con respecto a un francés, con respecto a un alemán o un inglés, y claro, el sueldo, lo que gana un español medio, o sea, el dato exacto no lo tengo, pero imagino que rondará, el sueldo medio serán los 20.000 euros anuales, y bueno, pues hay que siempre mirar ese tipo de tarifas en función de lo que la gente puede pagar y del esfuerzo, para medir bien el esfuerzo que haces. Totalmente, porque no es lo mío, efectivamente, como bien dices, no es lo mío. Si ya España son 120 y Inglaterra son 85, claro, es que la renta per capita de los ingleses es muy superior, es muy superior, con lo cual, se agranda todavía más esa, claro, eso es, lo estamos viendo, de verdad que no lo entiendo desde una perspectiva empresarial, porque lo hemos visto, sobre todo, con el tema de la música y sobre todo de las series, del cine, cómo se dio una respuesta a ese fenómeno. España era un lugar de muchísima peratiría y cayó en picado, pero en el momento que esas plataformas bajaron los precios y lo hicieron asequible al público, o sea, un producto bien cultural, que como todo bien cultural también tienes que facilitarse, o sea, no facilitarlo, pero bueno, no puedes alejar a la población de la cultura, algunas veces parece que sí, que quieran. Es estúpido. Pero que eso, que bajaron los precios y la gente empezó a pagarlos. Claro, haces más accesibles los conciertos, en este caso el espectáculo en vivo y equiparon los conciertos a los partidos y haces, en España hubo un boom de festivales, los conciertos, aunque bueno, siempre hay los que son caros, pero en general muchos más conciertos, mucho más accesibles, muchas más formas de disfrutar de la música en directo y la música en streaming igual, mucho más sencillo, Spotify, Apple, da igual. En el fútbol, al revés, el proceso es el contrario, es el volverlo un artículo de lujo y alejar a la gente a esa franja o a esa clase social, el antiguo proletariado de clase media alta, clase baja media del que procedió el impulso original del fútbol de masa. Se está echando a las clases populares del fútbol, se las está expulsando en los estadios, que es una relación, ahí metemos al Madrid, todos, no que metamos especialmente al Madrid, a todos, incluido a Madrid, los precios son una vergüenza en los estadios, que no hayan unas entradas, un mínimo, un cupo, para que la gente, para que todo el mundo pueda acudir al estadio, siempre lo ha habido, por ejemplo, en países como Inglaterra Alemania, siempre ha habido ese cupo, pues eso, es algo bastante aberrante, pero también está pasando con la televisión, es decir, que al final, mira, el otro día destacaba yo, que marcó el gol Bellingham, sobre todo el primero, y esa imagen de Montjuic, yo decía, entre un cuarto y un cuarto mínimo, un cuarto de estadio, Montjuic saltó con los brazos del alto a celebrar ese gol, ¿quién eran? Eran turistas, eran turistas que son los que pueden pagar, pero en el Bernabéu pasa lo mismo, el fenómeno japonés, ¿quién llena el Bernabéu? Los socios, no, los turistas, que pagan eso. Y al final, eso indica que el fútbol está tomando un camino, yo creo que de esto hemos hablado alguna vez en un vídeo, pero un camino muy diferente, pero deliberadamente, es algo que las directivas de los clubes, es un esfuerzo inconsciente de alejar a los tiesos del fútbol y, bueno, convertirlo en un espectáculo de turistas, de árabes con dinero y de, bueno. ¿Y qué hace la gente? Pues la gente piratea, ya pasó en el cine, dejaron de piratear, pues aquí no sé por qué, yo pongo el ejemplo siempre de la NBA, la NBA es el producto más perfecto, más potente a nivel deportivo del mundo, pues es que cuesta mucho menos que el fútbol de España, pero mucho menos, yo pago por la NBA, la comparativa técnica, los recursos que te dan, o sea, están años ludes de los que te da la liga española, ¿vale? Es que el otro día marca Bellingham y la cámara enfoca, yo lo vi aquí en casa de mis padres y mis padres pagan, pagan por, no piratean, son legales y te marca Bellingham y te enfocan a Carlos Martínez narrando un gol, pues es que no sé a qué lumbrera se lo podría hacer tanta genialidad, pero es que eso es absurdo y no porque sea Carlos Martínez, es que es absurdo que tú lo que quieres ver es al futbolista, a la grada, en fin. Pues la cuestión es esa, si la NBA que es el mejor producto y el que más se expande, el que más dinero ingresa a una distancia sideral de la liga española, ¿por qué no sigues ese ejemplo? ¿Por qué no pones precios más asequibles? Pues no, por eso digo que hay una cierta reacción por un lado defensiva y por otro lado de, por un lado es defensiva, por eso he hablado de causas objetivas, de que la gente simplemente pues no quiere prescindir de fútbol, quiere seguir a sus equipos y ¿qué hacen? Pues recurren a los medios que pueden porque no pueden pagar ese dinero y por otro lado pues está esa actitud de rebeldía contra la liga porque es un sistema hostil y considera que les está engañando, o sea, que es simplemente, es lo de Robin Hood, tú lo decías. Quiero mencionar un tema que el Madrid está metido ahí con un cuchillo entre los dientes y que es dos temas voy a comentar ahora. Uno es el de la el de la reglamentación de, ya lo diré, el de la reglamentación audiovisual española, ¿vale? Bueno, pues el Madrid la tiene impugnada, bueno, la tienen los tribunales, ya ha ganado el primer juicio, ese tema tan, tan, bueno, se está viendo tanto en los medios últimamente que es esos espacios pre y post partido, ¿vale? Que el Madrid, pues lo que dice es, bueno, señores, esto no es suyo, es decir, vamos a ver si lo entendemos. El contrato, la literalidad, y por eso ha ganado el Madrid el primer juicio y tiene toda la vez de ganar el segundo, dice que las retransmisiones que se han vendido corresponden al partido a los siete minutos antes, por lo que responde al pre y al post, no sé si son siete o dos, pero bueno, pongamos que son siete también. Antes son siete minutos, usted le vendemos los siete minutos antes del partido y el partido, vale, y María dice, ¿por qué conectan aquí cada media hora antes o una hora antes aquí y se ponen en el estadio, se ponen a grabar, hacen, esto no es de ustedes. Entonces, ¿qué ha hecho la Liga? La Liga ha plantado la pica como el que ve un terreno y dice, va, esto, aquí no veo a nadie, pongo aquí mi pica, pum, esto es mío. Eso es piratear, es que no hay mejor ejemplo de piratería que lo que está haciendo esa gente con los pre y post partido, ¿no? Eso es. Quedarse algo que no soy yo. Y, pero es curioso que hasta ahora eso al espectador nadie se lo ha explicado y por eso, bueno, causó, a mí me sorprendió mucho cuando el primer partido de Liga en el Bernabéu, los encargados de hacer la previa tuvieron que hacerlo en una furgoneta al lado del estadio del Bernabéu porque es verdad que el Madrid no, y yo no lo sabía, yo no tenía ni idea de este tipo de, de esta cláusula y de este litigio y, y claro, pues el Madrid ha sido el primero o por lo menos de un club importante en decir, no, no, bueno, esto vamos a, si nos ponemos tontos con tantas otras cosas, pues vamos a también a, a ser rigurosos y, pero siempre el Madrid, claro, como el Madrid y aquí entramos en otros temas adyacentes, tampoco es que se explique a sí mismo demasiado, entonces, queda como el club antipático, bueno, porque, hay pobre, pobre, o sea, Florentino es un malvado que ha mandado a, a Axel Torres a grabar en una furgoneta, pobrecillo, ¿no? Claro, claro. No, pues realmente es una respuesta a, a eso, a, pues a una piratería, es decir, el Madrid lo que entiende es que, hay unos espacios, un espacio antes de esos siete minutos que les corresponde a ellos, que lo tienen que vender ellos, que le pueden sacar, y de hecho tiene un, se ve un rendimiento de publicidad bastante alto, esos espacios, la gente ya está, se senta en la, en el sofá, mirando la tele, esperando el partido, y por lo visto la publicidad lo paga mucho, el Madrid es decir, yo no puedo sacar la entabilidad yo con mis anunciantes, con tal, pero sobre todo, claro, Madrid también lo hacía en un sentido defensivo, lo mismo que hacen los, los, los piratas, que piratean las demás, el Madrid decía, a ver, es que este sistema me es hostil, es que precisamente el momento donde más hostilidad recibo yo, de todos los partidos son los instantes posteriores al término del partido donde sacan a unos protagonistas que resulta que les hacen unas preguntas, pero con una perversión casi siempre tremenda en contra de los intereses de mi club, o sea, hemos ganado 6-0 y a lo mejor ha habido una jugada dudosa y le preguntan por la jugada dudosa, es como si hubiéramos robado el partido, es decir, ¿cuántas, cuántas crisis internas de, de, de vestuarios o cuántas polémicas que han ido haciéndose bola durante semanas han surgido de las zonas mixtas? O sea, son lugares pestíferos, vamos. El caso es que, que, que la piratería está ahí, es un fenómeno que, ya digo, que no pretendemos ni, 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 ni defender, no es, es ilegal, ni promocionar, pero está ahí, la gente que quiera piratear lo tiene muy fácil, es decir, no tiene que ir a Google y poner, puedes ver televisión gratis y ahí tienes, pues, 800 sistemas para poder ver el fútbol gratis. Algunos que son, la mayoría de los más, bueno, los que más impacto tienen en la piratería son sistemas tecnológicamente legales, digamos, es decir, está la, sobre todo está el sistema IPTV y el VPN, ¿no? El IPTV es un sistema, pues, de enlaces, una tecnología de protocolo de internet que, bueno, que simplemente se usa para app, son app, esos app legales que venden por suscripción, por pago, retribución, bueno, ellos ya pagan los derechos de imagen, de intelectuales, todo, pero, claro, ¿qué pasa? Que ese sistema lo utilizan algunos, algunas app, webs, hay enlaces de este tipo, pues, que no son legales, ¿no? Y entonces, ahí es donde están intentando luchar. Luego está el sistema VPN, que para que la gente lo entienda, lo que hace el sistema VPN es que tú, a través de internet, te conectas a una red, a su vez, es como cuando tienes una red local en casa, pues, te conectas a una red fuera de tu casa, en internet, donde desde ahí tú puedes, por ejemplo, elegir la IP, la IP es la dirección, la dirección de tu conexión, y tú ahí puedes elegir la dirección, cambiarla, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que tú le dices a internet, le puedes decir a internet, que estás en otra ubicación que no es la tuya. Eso. La mayoría de, hay muchas app, que pueden, que le transmiten televisión y partidos gratuitos desde otros países que pueden hacerlo, pero está restringido a su país. ¿Qué hace este sistema VPN? Te conectas a la VPN, a esa red, le dices, por ejemplo, Alemania, Australia, dan el fútbol español. se les está colando mucho por ahí, a través de la VPN sí que puedes conectar porque le puedes decir que tú eres de Mongolia, estás en Mongolia, o donde quieras. Entonces, claro, por ahí se les cuela mucho, lo tienen muy difícil. Decía Tebas que habían controlado, fíjate que malvado, decía Tebas que, bueno, que tienen controladas las IPs de casi un millón de españoles que se han conectado por estos sistemas y protestaba porque decía que, bueno, vamos a aclarar a la gente, en España no está apenado piratear. Bueno, es claro. Está apenado piratear de forma pasiva, sí, activa, es decir, está apenado, digamos, bueno, pues emitir o crear estos sistemas, no están webs, están app, o un bar que emita para la gente, pues eso sí que está apenado, pero el que consume, el que utiliza esos sistemas, no está apenado, ¿no? Es que Tebas poco menos, yo leo unas declaraciones en las que le faltó pedir la que se nos aplicara a la legislación antiterrorista porque es sabemos dónde estáis, sabemos quiénes sois y pedimos al Estado que nos articule un mecanismo legal para ir a por vosotros. Bueno, a ver, vamos a ver, esto es... Sí, sí, señor, tal cual, es que ha pedido, se ha quejado porque hay un país donde ya se está intentando promulgar una ley que es Italia, por la cual que se sancione al que ve la piratería, no al que la emite, ¿vale? No al que la difunde y que Tebas se quejaba de que en España no se castigara al que la ve y decía, más allá de eso, de esa queja, lo que él pedía era que pudieran entrar en el millón de móviles que habían implantado porque lo que hacen es ver una IPTV de estas, una app de estas que emiten partidos gratuitos y lo que hacen es pedirle a Google que las capen, que no las permitan instalar en los móviles. ¿Qué pasa? Que están instaladas en casi un millón de móviles. Claro. Entonces él decía, bueno, lo que queremos es si estamos intentando convencer a Google, que por ahora evidentemente no les dejan, es entrar, Apple y Google, y es entrar en los móviles para borrarles, en los móviles de las personas para borrarles esas aplicaciones. O sea, imagínate lo que... Eso es lo mismo, eso es exactamente lo mismo que pedirle a la policía que entrar en la casa de alguien para apagarle la tele si está viéndolo por la tele. Es allanar, es un allanamiento del espacio íntimo, privado, es que es un disparate, pero claro, en este país se dicen tantos disparates cada día y a la gente le parece bien, pero es que esto es un disparate alucinante. ¿Por qué dice esto Tebas? Esto lo dice Tebas porque Tebas tiene antecedentes. Es decir, es que Tebas es el primer pirata oficial de España. Claro, habla con conocimiento de cara. Habla con conocimiento. Realmente ya digo, es el primer pirata que hay. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues digo, no se me ha ido la pinza, la Liga de Fuego Profesional está condenada por esto. Hay una app, la voy a enseñar, la app de la Liga, yo la tengo instalada porque a veces me gusta hablar con Tebas, entonces le mando mensajes, pero aquí está la app de la Liga, es esta, ¿vale? Y entonces, esta app que te puedes cargar para ver los partidos, estadísticas y tal, bueno, pues esta app hace años, Tebas, con la autorización y no sé si con con la petición de Tebas, lo que hacía esta app era escuchar a los españoles que tuvieran instalada esta app. Qué maravilla. Poner en Google app la Liga espía, por ejemplo, y vais a ver ahí pues el tema de este caso por el cual fueron condenados, entonces lo que hacían era espiar, o sea, escucharos, tal cual lo estáis oyendo, escucharos. Entonces, ¿qué hacían con un sistema de geolocalización? Ellos miraban la IP, escuchaban el sonido y entonces cotejaban si en la IP, en la localización de ese lugar había un pago por suscripción legal o no para detectar las emisiones piratas, ¿vale? Pero estaba escuchando para ver si la locución de, lo que se escuchaba era la locución de Carlos Martínez o de la otra, bueno, de alguno de los posibles locutores de otras cadenas que también emiten los partidos y ya digo, entonces, a través de un sistema de geolocalización pues conseguían saber si estaban pagando o no. Pero claro, te estabas escuchando eso, estabas escuchando a tu mujer, estabas escuchando a tus hijos, estabas escuchando todo lo que decías, todo lo que pasara alrededor de tu móvil. Es gravísimo, es gravísimo. Es más, cuando apagaba el partido también podían escucharte porque es que te pueden escuchar en todo momento. Entonces, la Liga fue condenada por esto, fue condenada por un tema, como dices tú, es que es un algo grave, grave, grave. Inventó la tecnología Pegasus, es que por estas cosas han caído gobiernos y países y relaciones internacionales. Claro, es que es alucinante y nos acostumbramos a estas cosas y nosotros como simples aficionados que charlamos de vez en cuando e intentamos seguir a nuestro equipo, no podemos evitar que nuestro equipo tome X decisiones porque no somos porque no somos parte del... Pero, lo que no pienso tampoco tolerar es que este hombre nos trate aquí como auténticos delincuentes o criminales. Pues no, hay cosas que hay que poner un pie en pared, yo creo, porque por lo menos de forma moral, no sé, usted está pirateando algo, no me llame a mí criminal, por Dios. Evidentemente, pero bueno, que te llame criminal, o sea, que te llame pirata, un tío que estuvo escuchando a todos los españoles que tenían la app que él difundía o que él que ofrecía la liga y escuchaba las conversaciones de todos los móviles de los españoles porque te llame pirata un señor así pues tiene narices. Pues claro, pues no, pues no, no podemos dejarnos. Y entonces, por eso digo que no puede ser. Hay una cosa que me ha parecido muy graciosa una declaración que hizo hace poco diciendo cuando pedía que se borrasen esos programas que hayan instalados ya en los móviles porque él, uno de los motivos que aducía a Google para que procediese a ese borrado que Google solo lo ha llevado en casos pero súper extremos, casos, lo de borrar una aplicación en un móvil de alguien, ¿vale? Y por ahora se niega pero él decía, bueno, pero si ustedes lo hacen con programas de pornografía ¿por qué en este caso no? Me hace gracia porque no sé qué idea está difundiendo de lo que es el fútbol español. Es decir, ¿es pornografía deportiva lo que hace la liga? Bueno, pues yo creo que sí, ahí curiosamente en mi opinión sí que ha acertado porque él está prostituyendo o participando de la prostitución de la competición entonces pues tiene sentido lo del porno, claro. En definitiva, que bueno, yo no, ya digo, entiendo, entiendo a quien haga esto, es ilegal pero vamos, que comprendo la motivación de rebeldía, de quien no puede, de quien no puede y que no le queda otra que hacer eso para poder seguir viendo el fútbol de sus equipos y bueno, mientras tanto estamos aquí elegidos por unos piratas. Porque es que por demás, como dice mucha gente, yo hacía mucho que no seguía un partido, bueno, que no lo veía pues en la retromisión de Dazón y todo esto. Entonces, el otro día viendo el Barcelona-Real Madrid ves un despliegue maravilloso en la previa, durante el partido, todo esto, muy bien tal, pero los supuestos periodistas te narran un partido entre un club que está siendo, está imputado el club y su propio presidente por unos hechos gravísimos que pueden suponer la adulteración sistemática de la competición durante años, durante décadas, pero no escuché ninguna mención al respecto a ninguno de los periodistas ni comentaristas que estaban allí explicándonos lo que ocurría. Entonces, con más razón todavía para no participar, no pagar de esto, o sea, ¿para qué vas a pagar? Te están contando una realidad aumentada, una realidad disminuida y te están tomando por imbécil, realmente. Claro, la ley siempre se puede exigir, pero hombre, conviene que el que lo haga respete a la ley. Exacto. Y respete un poco intelectualmente también a los espectadores. Claro, ahí está. Bueno, Antonio, pues lo vamos a dejar aquí y nada, pues terminamos con la de piratas de hoy. La próxima es de gladiadores o... Voy a terminar recomendando una canción preciosa que me encanta de Joan Manuel Serrat que es una de piratas que es preciosa. Así que todo el mundo se la ponga. De acuerdo. Pues venga, un saludo. Un saludo. Si queréis decirle cositas a Teba, susurrarle al oído, ya sabéis, instalar la app de la Liga en el móvil y hablar.